Hola amigos, son las 4 y 15 minutos de la tarde del 25 de noviembre de 2022. Estamos a viernes y faltan solo 9 días para correr el próximo 4 de diciembre el Maratón de Valencia. Y como ya sabéis, los viernes son mi día preferido para hacer día de recuperación activa, gimnasia de tonificación... Bueno, es el día un poco en el que no me gusta no hacer nada completamente, porque eso, dijéramos, me deja para el día siguiente peor, que si hago lo que voy a hacer ahora, que voy a hacer una gimnasia, que es una especie de calentamiento total, con movilidad articular de todas las articulaciones, como si fuera un calentamiento, de estos que os dejo aquí arriba, tutorial de calentamiento, pues eso hacemos primero y luego hacemos todos los ejercicios que hago en la gimnasia de fortalecimiento, que ya la conocéis también de sobra, que también os dejo aquí arriba, la lista de reproducción a todos esos ejercicios, hago todos esos ejercicios, pero sin peso, sin muchas repeticiones, sin intensidad, simplemente como, pues bueno, me hago unas 15 sentadillas sin peso, un poco de movilidad en el gemelo, 20 abdominales de tronco y 20 abdominales de piernas, es un poco como entrar en calor, ¿vale? Y esto me sirve para que la sangre, pues, ruede por el organismo, fluya un poquito en no quedarte, dijéramos, oxidado, ¿vale? No sentir esa sensación de quedarte oxidado, ya que mañana vamos a hacer 15 kilómetros a ritmo de maratón y después de haber estado toda la mañana trabajando y muchas de la parte de la mañana de pie, yendo aquí para allá, pues ahora puedes tumbarte, tener, dijéramos, las ganas de tumbarte en el sofá y estar toda la tarde así tumbado, porque estás todas las semanas cansado, y todas las semanas estar levantándote súper temprano y estás cansado el viernes, ¿no? No te apetece ponerte a hacer un entrenamiento duro, pero esta gimnasia, a mí lo que me hace es que como que me activa y ya no me quedo ahí amodorrado en el sofá o me tiro en la cama y me hago una siesta de 20 minutos, que es lo que me hago todos los días, hacerme una siesta de hora y media, ¿vale? Que luego por la noche no puedo dormir y todo son historias y todo son problemas. Entonces, yo prefiero seguir la rutina normal, haber comido lo que como siempre a estas horas, que es un platanito, me come un plátano y ahora me pongo a hacer esta gimnasia y luego ya hacemos la cena, hoy como siempre, macarrones de carne con tomate, con cebolla, con queso, bueno, mis clásicos macarrones de antes de una competición, ¿vale? Macarrones caratinados, que igual esta noche pues hago un vídeo con la cena, ¿vale? Hacemos esto, para así os veis lo que vamos a cenar, que ya hace tiempo que no hago un vídeo de estos de antes de la cena. Dicho esto, que es lo que vamos a hacer ahora, que es esta gimnasia que va a durar como unos 20 minutillos o por ahí, poca cosa, ¿vale? Rápidamente la hacemos, o media hora, bueno, media hora de activación, luego nos iremos a comprar al supermercado, iremos a tirar la lotería primitiva, a ver si algún día nos toca, y bueno, básicamente haremos unas cuantas compras por ahí y nos prepararemos los macarrones con carne, después de hacer la gimnasia, que ya sabéis en lo que consiste. ¿Qué más quiero contar en este vídeo? Pues bueno, cosas importantes, cosas importantes porque a veces me llegan correos, me llegan correos a la página web, que realmente dices, merece la pena, merece la pena todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Porque cuando te envían un email desde la otra parte de la Tierra, desde México, y te dicen que tus vídeos están inspirando a una persona a preparar su primer maratón, pues la verdad es que dices, todo esto, la verdad es que es una pasada y merece la pena hacer estos vídeos, porque solo por eso, solo por eso, solo porque haya una persona a la otra parte de la Tierra motivándose con estos vídeos que hago yo, la verdad es que yo ya me siento pagado de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quiero dedicar este vídeo a Pedro Daré Núñez, de Veracruz, México, que me cuenta su mujer que me sigue todos los vídeos y que gracias a estos vídeos se ha motivado y sigue motivado para correr el próximo 4 de diciembre su primera maratón. Bueno, entonces yo quiero mandarle toda la energía positiva y toda la ilusión y todas las ganas de darlo todo en esta maratón, es su primera maratón, bueno, yo voy a correr el mismo día mi 14 maratón y solo quiero mandarle toda la energía positiva desde Xativa, Valencia, España, para allá para Veracruz, México y que todo le saldrá de categoría, como siempre digo, y que todo irá súper bien y que no sé el objetivo de marca que tiene, no sé cuáles son sus, dijéramos, objetivos, pero seguro, seguro que lo disfrutará, seguro que lo disfrutará, porque el primer maratón en la vida de un corredor es una cosa que nunca se olvida y mi consejo es que lo disfrute desde ya mismo, ahora que quedan solo nueve días, que disfrute cada segundo de la preparación, que disfrute cada comida, cada descanso, cada vez que te vas a dormir, cuando te preparas la mochila, cuando te preparas las zapatillas, la ropa, todo lo que vas a correr el día 6 de la carrera del maratón, que todo eso, todo ese proceso, todo ese ritual que yo digo, y esta es la enseñanza de este vídeo para todos, nos sirve como ejemplo Pedro Daré Núñez de Veracruz, México, pero esto es lo mismo que voy a hacer yo ya desde hoy mismo viernes 25 de noviembre. Estos próximos nueve días que quedan, disfrutar cada segundo como si después de la maratón nos fuéramos a volatilizar, o sea, ¿qué harías, qué harías si supieras que después de la maratón ya no vas a volver a correr ninguna maratón más y que, no sé, nos vamos a otro planeta, ¿vale? O sea, esta es la visión y disfrutar, disfrutar cada segundo de la preparación que nos queda, cada momento, cada minuto, todo disfrutarlo como si fuera el último maratón de nuestras vidas. Esta es con la mentalidad con la que yo voy al maratón de Valencia. Y si conseguís eso, si cada día que os levantáis de aquí, todos los que vais a correr un maratón el día 4 de diciembre, sea donde sea, en Valencia o en cualquier otro sitio, si os levantáis por la mañana pensando lo afortunados que somos de poder estar viviendo este sueño de correr un maratón y de vivirlo intensamente, no sólo las dos horas y media, o las tres horas y media, o las cuatro horas y media, o las cinco horas que durará el maratón para cada corredor. No, no sólo esas cinco horas, o esas dos horas y media, o esas lo que sea, sino desde ya mismo, toda la semana que viene, disfrutarla, porque eso ya es maratón, eso ya es maratón, por lo menos para mí, ya es maratón. Y recordar esto, que el mañana no está asegurado para nadie, y ojalá hayan 100.000 maratones después del maratón del 4 de diciembre, pero hay que vivirlo como si fuera el último maratón de nuestras vidas, y yo lo vivo así, yo lo vivo así, no sé lo que va a pasar el día 5 de diciembre, no lo sé, sólo quiero llegar al día 4 de diciembre y disfrutar cada segundo de esta preparación que nos queda, ¿vale? Como ya he dicho, la cena de esta noche, el almuerzo de mañana, el ritmo de entrenamiento, el ritmo de maratón, las series de 200, los rodajes suaves que me quedan, el día antes de la activación, todo esto que hay gente que se pone nerviosa y que no lo disfruta, y que yo en mi época también me ponía nervioso cuando era más joven, y no lo disfrutaba, no lo disfrutaba, porque estaba ansioso y estaba esperando que llegara el día D a la hora H, y eso es un error, no hay que hacer eso, hay que pensar ya que estamos en el día D y la hora H, que estamos ya viviendo ese maratón, que esto que estamos haciendo ahora, esta gimnasia que voy a hacer yo ahora, ya es parte del maratón, y con esto, con esta enseñanza, es con la que yo quiero transmitir esto a Pedro y a todos los otros corredores que van a correr el maratón, es decir, no solo es el día 4 de diciembre, sino es lo que estamos viviendo ahora, ya es maratón, ya es maratón, la ilusión, la ilusión que tenemos es un premio, eso es un regalo, ya es el regalo, la marca que hagamos, bueno, ya veremos lo que hacemos, pero eso ni nos tiene que preocupar ahora mismo, nos tenemos que estar preocupados de disfrutar lo que estamos haciendo, de vivir el momento, vivir el momento, vivir el momento, eso es, carpe diem, carpe diem, lo que decían en la película del Club de los Poetas Muertos, ¿vale? carpe diem, porque es que, como siempre digo, lo que pasará después del maratón de Valencia o después del maratón del día 5 de diciembre, ni lo sabemos, pero lo que sí que sabemos es lo que estamos disfrutando e ilusionados ahora mismo, y esto es lo que yo quería transmitir en este vídeo. Además, y además, también quiero mandarle un saludo a Andrés Duque Jiménez, un corredor que estará en el maratón de Valencia, que estará seguramente en el mismo cajón donde estoy yo de salida, y que también me dice que gracias a mis vídeos, pues, ha estado un poco copiando los vídeos, ha estado un poco inspirándose en los vídeos en mis entrenamientos para hacerlos él también, y bueno, que le ha ido bastante bien, en toda la preparación, y que bueno, ha hecho los 15 kilómetros hoy, a 3.29 el kilómetro, igual que yo los voy a hacer mañana, y bueno, pues, ha decidido que igual no va a ese ritmo tan rápido, igual va un poco más a asegurar su marca, pero lo importante de lo que me dice Andrés Duque Jiménez, y por eso quiero nombrarlo y agradecérselo, es un poco que él me dice que se ha inspirado en mis entrenamientos y en mis vídeos para hacer su preparación, ¿no? Y esto es lo que yo quiero transmitir, independientemente del nivel que tenga cada corredor, y Pedro Duque es un buen corredor, es un corredor ya de nivel, yo lo que quiero transmitir en estos vídeos es, aparte de la enseñanza, pues, un poco de motivación, un poco de ilusión, un poco también, por qué no decirlo, de mi manera de ver las cosas, que igual no es siempre la correcta, ni tampoco la incorrecta, sino es simplemente mi manera de ver las cosas y mi manera de hacer las cosas, ¿no? Que he ido aprendiendo o he ido, dijéramos, puliendo a lo largo de los años de mis entrenamientos y de la vida también en general, ¿no? Pero que alguien como Andrés te lo diga públicamente y te lo agradezca, dijéramos, pues, realmente es lo que, por lo que yo hago estos vídeos, porque, como ya sabéis, yo realmente en estos vídeos no quiero vender nada, no quiero vender ni entrenamientos, ni masajes, ni ropa, ni zapatillas, nada, yo lo que quiero es transmitir y contar lo que yo hago, transmitir una información que yo tengo y una experiencia y un poco pasármelo bien y contar lo que yo hago, ¿no? Y si con esto consigo que otros corredores se motiven, aprendan un poco sobre lo que yo sé y, además, tengan ilusión por correr una maratón como Pedro, pues, la verdad es que yo ya no puedo pedir más a estos vídeos evidentemente, como siempre digo, si estos vídeos los ve mucha, 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 mucha gente, pues, esto genera unos ingresos que, está guay reinvertirlos en material informático, en cámaras de vídeo, en zapatillas, en lo que sea, ¿no? pero que eso es algo realmente secundario, ¿vale? De esta historia, es como, realmente, yo veo que las enseñanzas que yo doy en cuanto a entrenamiento, para mí son un poco secundarias, ¿vale? Yo pienso que, realmente, el valor de este canal y el valor de estos vídeos, las enseñanzas que yo puedo dar son más de ilusión y de motivación que, realmente, de entrenamiento, aunque también hay enseñanza de entrenamiento, evidentemente, pero, para mí es mucho más valiosa la motivación de decir que un tipo de 47 años esté con la ilusión de correr un maratón como si tuviera 20 años, eso tiene un valor top comparado con el valor de decir, bueno, este tío se hace 15 kilómetros a ritmo de maratón 8 días antes del maratón, bueno, es una información sobre mi entrenamiento, o se hace la semana pasada 5 series de 3.000 a ritmo entre medio maratón y maratón, ¿vale? Es una información sobre entrenamiento, pero es una, dijéramos, minucia para mí, para mí, comparado con el decir, si este tío con 47 años está ahí, dale, dale, dale ahí, bajando a la mina y picando todos los días y currando y entrenando y currando y entrenando y currando y entrenando y siempre motivado, siempre con ilusión y siempre con ganas y haciendo vídeos, si eso se transmite a las otras personas, eso es una cosa que no tiene precio, porque yo lo he tenido siempre dentro de mí, la ilusión, pero yo veo a mi alrededor que hay gente que no tiene eso y yo quiero transmitir eso porque eso es gratis y eso es una cosa que realmente no es una cosa que sea tangible, no es una cosa que sea tangible, es una cosa que cuando se te mete dentro esa ilusión y esa hambre y esas ganas de vivir y de hacer cosas, transmitir eso es lo más bonito del mundo, no es, bueno, te enseño cómo se hacen unas series o te enseño a hacer un calentamiento o te enseño a hacer unos estiramientos, eso está bien, es una información, pero que está en los libros, que la puedes leer en cualquier otro sitio, que la puedes encontrar en cualquier otro vídeo que seguramente lo hará mejor que yo, seguramente lo hará mejor que yo, un vídeo de estiramientos o un vídeo de calentamiento, pero yo lo que sí que puedo transmitir y sí que digo que esto tiene un valor, dijéramos, brutal, es eso de decir, hostia, vamos, vamos a por el maratón o vamos a por el 10K o vamos a por lo que sea, a por lo que sea, vamos, esto es lo que tiene un valor incalculable y si consigo transmitir esto, esto es lo mejor del mundo y bueno, con estos dos mensajes que he leído, de estos dos, de Pedro y de él y de Andrés, creo que lo estamos consiguiendo, nos vemos en el siguiente vídeo.